Bien, gran triunfo de Guayurquiza frente a Tristán Suárez. Momento de saludar a los protagonistas. Uno de los que viene siendo figura en la mitad de la cancha, Mauro Montenegro. ¿Cómo te va, Mauro? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un partido lo hablábamos fuera del micrófono, muy trabajado, muy luchado. Sabían que iba a ser así, me imagino, frente a Tristán Suárez, ¿no? Sí, sí, sabíamos. Sabíamos que ellos no iban a jugar de contra, que no iban a dejar salir jugando, que iban a esperar el error nuestro, pero la verdad que estuvimos muy sólidos. El partido sabía que íbamos a tener que ser pacientes. Y bueno, llegó el gol, llegó en el segundo tiempo, pero llegó. Después lo supimos aguantar, supimos manejarlo, y bueno, quedaron los tres puntos, que era lo más importante. Tuviste en lo personal que trabajar mucho también en la marca, pero cuando pudiste te desprendiste y llegaste al área. Tal vez no tuviste tantas situaciones de gol, pero intentaste. Sí, sí, es lo que me pide el técnico. Me pide que juegue ordenado y cuando me puede soltar que me suelte, junto con Isaac y Joaquín. Ahora son ellos los que están más cerca del arco, y bueno, el trabajo es de ellos, llegar y poder convertir. Bueno, Mauro, recién comienza todo, pero un comienzo que ilusiona, ¿no? Sí, sí, falta mucho, ¿no? El reto recién arranca y sabemos dónde arrancamos, qué jugamos, y la verdad que estamos muy bien trabajando el día a día. Bueno, Mauro, muchas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos. No, gracias a ti. Hasta luego. Gracias.